Los carnavales de ahora no son como los de antaño, consideraron vecinos de Paraná tras la consigna del 11 TV que evocó las antiguas épocas. Algunas de las anécdotas llegaron a nuestro canal con fotografías. Salíamos en camioneta a tirar bombuchas por la ciudad, no se salvaba nadie, bromeó una vecina. Otro de los mensajes señala que los carnavales de antes eran baldes, tarros, bombuchas con barro y los fabulosos corzos de calle Intendente Bertozzi con máscaras, comentó Roxana. Y continuaron los recuerdos. Silvia Cabrera comentó, cuando era chica jugaba el carnaval con baldes con todos los vecinos de calle Panamá entre Catamarca y Santiago del Estero y a la noche el corzo era en calle Intendente Bertozzi, en el club esportivo Urquiza. Y también nos llegó otro recuerdo. A esta foto la encontré en lo de mi mamá Lela y la abuela Josefa y tío jugaban en calle Sudamérica. ¡Qué hermosura, qué tesoro esta foto! Señala quien la envió. Hoy mi viejita tiene 83 años y en esta tenía unos 16. Rememoró al hacer hincapié en los baldes con lo que se divertían en el carnaval. Esta foto del año 85, un carnaval de barrio sobre calle José Ingenieros. De acuerdo a lo que comentó Graciela, quien envió la foto, el bebé que sostienen en los brazos es Facundo Vera, uno de los camarógrafos de nuestro canal. Aquí Postales, de Paraná, el carnaval de antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!